En el marco de la celebración del Día Internacional de los Parques Nacionales, la Corporación Nacional Forestal CONAF dio inicio a esta gran actividad que fomenta la conciencia ambiental entre los más de 100 voluntarios y enseñó la importancia de los árboles en nuestra comuna. El sábado pasado fue el turno de Pozo del Monte junto a la CONAF. Obviamente la comunidad y el municipio comenzaron el trabajo de plantación de 400 árboles que obviamente el día de mañana darán sombra y cobijo a los miles de fieles que lleguen a la fiesta de la tirana. Esta gran forestación está siendo apoyada por la Fundación Desafío Levantemos Chile, entidad que está encargada de construir el riego tecnificado para el riego inicial de estos árboles, ya que debemos recordar que el tamarugo requiere un riego inicial de 6 a 9 meses y luego su raíz pivotante alcanza la humedad de las aguas subterráneas y es así como este gran árbol nativo puede sobrevivir en el desierto más seco del mundo. Tendremos pruebas de estos tres tipos de riego por goteo, por tubos, que se llenan cada 15 días y con el sistema del antiguo llenado de las tazas de los árboles. Primero acá destacar y lo reconoceríamos y escuchamos el llamado de Roxana, el trabajo conjunto, ese trabajo conjunto entre CONAF, Fundación Levantemos Chile, nuestro municipio con todo nuestro equipo de áreas verdes, cultura, turismo, aseo y ornato, además también con el aporte financiero de TES Quebrada Blanca, que es parte de este proyecto, donde vamos a arborizar toda la ruta del peregrino con muchos voluntarios. Acá quiero destacar la función del voluntario que ha venido acá a aportar con este grano de arena, no solo para la comuna de Pozo del Monte, sino que para nuestro planeta, que hoy día vive momentos difíciles, hemos visto y lo mencionábamos, los grandes incendios en el Amazonas, y con esto esperamos que también se empiece a avanzar. CONAF ha hecho también un llamado que va en poco tiempo más, más de mil árboles va a instalar en el sector de Victoria, y esperamos seguir avanzando con este compromiso de tener más espacios también con áreas verdes, seguir arborizando y marcar la huella de carbono. Así que de verdad agradecido de cada uno quien ha sido parte, y en especial a Roxana Aguirre, quien ha empujado con mucha energía, con mucho ímpetu este tremendo proyecto. Se van a plantar 400 árboles, esperamos que lleguemos hasta el último árbol, con los más de 100 voluntarios que han llegado. Para CONAF es muy importante realizar estas actividades comunitarias, crear conciencia ambiental y crear esta conciencia en la comunidad del cuidado del medio ambiente y de la importancia de estar activos medioambientalmente desde el día de hoy. El cambio debe ser hoy, el día de mañana ya va a ser tarde, y los daños por el cambio climático van a ser irreversibles. Y la única máquina perfecta que nos puede ayudar a reducir la huella de carbono que todos producimos, con el movimiento de nuestros autos, con el uso de un califón, etc., es plantando árboles. No hay otra. Así que muchas gracias, muchas gracias al municipio, a la Fundación Desafío de la Antemos Chile, y todas las empresas asociadas a la Fundación Desafío de la Antemos Chile, que han puesto todos un granito de arena para poder llevar adelante esta gran obra medioambiental de la región de Trapacá, y dejar invitada a toda la comunidad para el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, en el pueblo de Victoria, Ruta del Ácido, exalitrera Victoria, estaremos plantando mil árboles, mil árboles el día 7 de diciembre, así que los esperamos a todos, van a haber buses de acercamiento, esperamos también contar con el apoyo del municipio para aquella oportunidad, y con buses de acercamiento desde Pozo del Monte, La Tirana, y tendremos también buses desde Iquique y desde Pica. Bueno, para nosotros es un orgullo ser parte de esto, ha sido un sueño desde que llegamos, parte del directorio de Desafío de la Antemos Chile, está muy interesado en poder hacer una reforestación, acá lo más importante es que TEC Quebrada Blanca nos apoyó con los dineros para poder hacer este sueño, y por otro lado también el apoyo del municipio, y muchas otras entidades como los militares, empresas FEC, hay varias gente que está detrás, y lo que más quiero agradecer en verdad es al equipo del municipio, que son 12 personas que se encargaron de hacer la olladura, y que en verdad me da un orgullo tremendo, porque ellos hicieron la parte previa a esto, y con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y la verdad que siento un orgullo tremendo que estemos logrando esto por fin, y una alegría inmensa, porque con todo lo que está pasando en el planeta, esto es como un pequeño grano de esperanza y ilusión de tener un futuro mejor. No debemos olvidar que los árboles son símbolo de, obviamente, de la relación con la naturaleza, el equilibrio y la ecología, estos gigantes compañeros han estado a nuestro lado desde el principio de los tiempos, aportando sombra, casa, alimento, oxígeno y comida, mediante la fotosíntesis los árboles nos brindan oxígeno, a la vez que eliminan el dióxido de carbono, gracias a este proceso tenemos el aire más limpio, obviamente, su sola presencia protege el suelo de la erosión, actúa de pantalla contra el viento y regula el clima. Cabe recordar que la Pampa del Tamarucal posee la plantación nativa más grande de Chile, conformada por 29.000 hectáreas de tamarucos y algarrobos.